El nakatamal es un plato originario y típico de Nicaragua. Consiste en una masa a base de maíz, carne de cerdo, verduras y arroz entre otros, dividida en porciones que se cuecen envueltas en hojas de plátano o banano. Se consume por lo general los sábados y domingo o en días festivos como Navidad. Este plato es tradicionalmente acompañado con café y pan. La palabra nakatamal viene del náhuatl nakat, que significa carne y tamalí, que es tamal de carne. Es uno de los platillos más antiguos en la historia del país y sus orígenes se registran antes de la conquista española. Sin embargo, la forma de prepararlo evolucionó con la colonización. La importancia de este alimento va más allá de lo puramente gastronómico, pues su historia está ligada a los antepasados del pueblo nicaragüense, a su relación con la tierra y con la manera de entender la vida. Según investigadores, cuando los indígenas trataron de preservar sus alimentos envolviéndolos en hojas, así de esa forma estaban envolviendo una masa de maíz en hojas de la misma gramínea y cocinando al vapor, lograron preservarlo por un buen tiempo. Y de este principio nació el tamal. Posteriormente se fue aderezando con hierbas y rellenándose con carne. Hoy día, el nakatamal representa una fuente de trabajo para muchos nicaragüenses, pues es uno de los principales platos para comer en el desayuno durante los fines de semana. El nakatamal de Nicaragua fue una novedad que superó a los tamales de México y Centroamérica y aún mantiene esa privilegiada preferencia. ¿Y usted? ¿Cómo prepara el nakatamal? No olvides dejar tu comentario, suscríbete, dale like y comparte este canal con tus amigos. Yo soy Danilo Parajón, nos vemos en el próximo video.